Si te gustan los fideos, el queso y el tocino, esta receta es para ti. La preparas en menos de una hora. Uy, y se acaba igual de rápido. Aprende a hacer los mejores macarrones con queso junto a Don Vitorio. Necesitas los fideos coritos y los vas a poner a cocinar en agua hirviendo solo con sal. Esta marca no necesita aceite. Los dejas cocinar 8 minutitos para que queden al dente. No deben quedar tan suaves. Para la salsa vamos a disolver mantequilla junto con harina. Una vez que se mezcla todo, vas a agregar una taza de leche. Disuelve muy bien y vas a agregar un chorrito de salsa inglesa. Le da un toque súper especial. Hazme caso. Después le puse sal, pimienta, un toquecito de paprika, nuez moscada, 100 gramos de crema agria y media taza del agua de cocción de los fideos. Ya para terminar vas a poner 300 gramos de la mezcla de quesos que tú quieras. Yo estoy utilizando mozzarella, gouda y cheddar. Si para tu gusto esto está muy espeso, agrégale media tacita más del agua de cocción. Recuerda que no necesitas que sea un día festivo o una fecha especial para hacer tus días especiales. Y esta receta con fideos, don Vitorio, créeme que es la precisa para poner alegres a todos. Ya para terminar la receta vas a colocar los fideos junto con el queso en un molde mantequillado. Por arriba vas a poner tres lonjitas de tocino hecho cuadritos. Y finalmente, ¡panko! Esto se va a gratinar durante 10 minutos a 200 grados o según tu horno. Y ta-ta, receta lista. Buen provecho. Recuerda acompañarlo con una ensalada. ¿Quieres disfrutar? Tienes que prepararlo. Déjame un comentario con la receta que prepararías junto a don Vitorio. Y sigue la cuenta para que tengas más ideas ricas para cocinar. Te mando un besote.